Bendiciones en Cristo, soy el Pastor Winston Medina con ustedes y en esta oportunidad voy a dar respuesta a la pregunta ¿Murió Jesús por nuestros pecados futuros? En mi debate del 31 de agosto del 2018 con Víctor Manuel Banda, se pierde la salvación, era el nombre del debate Él aseguró que Cristo no murió por nuestros pecados futuros, que nosotros somos responsables por nuestros pecados futuros Y de la misma manera, Iván Silva ha dicho que Cristo no murió por los pecados futuros, que esa es una teología inventada o que esto es simplemente un mito Cristo murió solamente por los pecados pasados, pero Cristo no murió por los pecados presentes y los pecados futuros ¿Será eso verdad bíblicamente? Vamos a ver lo que dice Juan en su primera epístola cuando escribió 1 Juan 1 del 8 al 10 Dijo, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros En pocas palabras lo que está diciendo Juan es, ustedes tienen que reconocer que son pecadores Como cristianos, ser cristianos no es sinónimo de ser bueno, seguimos teniendo pecado Y necesitamos confesar, decir, declarar que verdaderamente tenemos pecado Porque haciendo eso, no nos engañamos a nosotros mismos La verdad de Dios está en nosotros Somos perdonados en nuestros pecados Y somos limpios de nuestra maldad Así que no podemos decir que no hemos pecado Porque si decimos eso, no solamente nos engañamos a nosotros mismos Sino que le hacemos a Él mentiroso Y su palabra no está en nosotros ¿Por qué? Porque Dios ha declarado que por cuanto todos pecaron Están destituidos de la gloria de Dios Los cristianos no son la excepción Tenemos una conciencia de pecado y debemos reconocer que somos pecadores De hecho la palabra en el versículo 9 Si confesamos nuestros pecados Es el contraste del versículo 8 Que dice si decimos que no tenemos pecado No se trata de una confesión sacramentalista Como los católicos que voy a confesarme ante el sacerdote Se trata del reconocimiento y la conciencia clara De que yo sigo pecando De que yo sigo fallándole a Dios De que yo sencillamente tengo pecados Y que eventualmente puedo pecar Como lo dice el versículo siguiente En el capítulo 2, 1 Juan 2, 1 Dice hijitos míos Estas cosas os escribo para que no pequéis Es decir, Juan sabe que Lo que Juan quiere es que nosotros no pequemos Pero Él no puede Como te digo, ofrecernos falsas expectativas Él sabe que vamos a pecar Él sabe que pecamos Porque acaba de decir Que no podemos decir que no tenemos pecado Que no podemos decir que no hemos pecado Si pecamos Y dice hijitos míos Estas cosas os escribo para que no pequéis O sea, Él está tratando de evitar que pequemos Pero dice Si alguno hubiere pecado Ahí está en modo subjuntivo Lo cual implica Que es probable Que podamos pecar Es probable Que metamos la pata O sea, yo quiero que no pequen Yo les escribo estas cosas Para que Para blindar Blindarlos contra el pecado Pero obviamente Es importante que ustedes confiesen Que tienen pecado Es importante que no nieguen La realidad del pecado Es necesario que entiendan Que ustedes pueden eventualmente pecar Yo les escribo estas cosas Para que no pequen Pero Eso no nos va a ser inmune En pocas palabras Y si alguno hubiere pecado Abogado Tenemos para con el Padre A Jesucristo El justo Estos versículos Que tenemos aquí Son suficientes Para entender Que la salvación Fue completamente lograda Por Cristo Y el precio Fue absolutamente pagado Y que esta no se puede perder Y que Cristo No solamente murió Por nuestros pecados pasados En el acto de la justificación Nos justificó Nos declaró justos Sino que Eso resuelve Nuestros pecados pasados La justificación La santificación Resuelve nuestros pecados presentes Porque tenemos herramientas La palabra El Espíritu de Dios Que nos ha sido dado Nos redargulle De todo pecado Y estamos continuamente Delante de Dios Reconociendo nuestras faltas Y estos versículos Pablo También habló De la glorificación Que resuelve Nuestros pecados futuros O sea que Dios Va a comenzar una obra Comenzó una obra En los cristianos Y la va a completar Hasta el final Por eso dice El que comenzó la obra En vosotros La perfeccionará Hasta el final Dios no puede fallar Con esa maravillosa Y poderosa promesa Pero vamos a analizar Bien estos versículos Lo que Juan Nos está diciendo En pocas palabras Que si nosotros Reconocemos Que tenemos pecado Si nosotros Confesamos Que tenemos pecados Que si nosotros No andamos diciendo No yo no tengo pecado Yo alcancé El nivel perfecto De perfección El nivel de perfección La demanda de Dios Yo soy santo Yo soy perfecto Si nosotros decimos eso Estamos equivocados Nos estamos mintiendo Estamos engañándonos Juan nos está diciendo Que nosotros En lugar de esconder La realidad De que pecamos En lugar de esconder La realidad De que tenemos pecado Nosotros debemos Confesar nuestros pecados Debemos reconocer Nuestros pecados Debemos estar conscientes De que tenemos pecado Y que eventualmente Vamos a pecar Así que ¿Qué hacemos Con esa realidad? ¿Cómo resolvemos Nuestra realidad de pecado Presente y futuro? Porque esto abarca Presente y futuro No solamente el pasado Bueno Sencillo Juan está hablando Del presente Juan está hablando Del presente Y por lo tanto También del futuro Él no está hablando Del pasado aquí Él está diciendo Que los cristianos Pueden llegar a pecar Él dice Bueno mire Hay una solución A ese problema Hay una solución Al problema Del pecado Presente y futuro ¿Cuál es? Nos va a dibujar a Cristo Dice Jesús es abogado Nos presenta a Cristo Como abogado Pero ¿Qué tipo de abogado es? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuál es el perfil De este abogado? Él no dice Que Jesús es fiel Y que Jesús es justo Que Jesús es abogado Y que ese abogado es fiel Y que ese abogado es justo Se los voy a plantear En términos judiciales Porque Juan Precisamente Está usando un lenguaje Judicial En estos versículos Para dar confianza A los creyentes De que tenemos Resueltos Nuestros pecados Presentes y futuros Con Cristo Por la cualidad Que tiene Cristo De fiel y justo Y abogado Vamos a plantearlo De la siguiente manera Con un ejemplo Práctico Judicial Veamos Supongamos que Luis José Pérez Comete un crimen Él sabe Que lo que a él Espera es la cárcel Él es llevado Ante un juez Ante el juez Marcos El juez Marcos Está revisando Las evidencias Y le pregunta A Luis José Pérez Hey Luis ¿Qué fue lo que hiciste? Cuéntame Presente su caso Y Luis dice No, no Usted está viendo Usted tiene toda la evidencia Allí Yo simplemente soy Un criminal Culpable Y he violado la ley Soy culpable Por lo tanto Soy confeso Soy convicto Y estoy confeso No tengo escapatoria Ya yo me imagino Hasta en las rejas Estoy detrás de las rejas Ya Yo estoy condenado El juez No puede dictaminar O no puede dar Una sentencia Contra Luis José Pérez Sin que este tenga Un abogado defensor Así que él dice Ok, si yo estoy viendo Las evidencias aquí Todo esto confirma Que verdaderamente Tú eres culpable Has violado la ley Has fracasado No has dado en el blanco Eres totalmente Un criminal Y la sentencia Es que verdaderamente Tú eres culpable Y que verdaderamente Y que verdaderamente Vas a la cárcel O eres reo de muerte O lo que sea Cual sea la sentencia De acuerdo al reconocimiento De Luis José Pérez De que verdaderamente Ha violado la ley El juez Le dice Ok, vamos a llamar A tu abogado Para ver que él Tiene que decir De estos crímenes Que tú has cometido Y que has reconocido Y que yo revisando La evidencia Encuentro que tú eres culpable Pero vamos a llamar A tu abogado Porque un justo juicio Requiere de un abogado defensor Así que vamos a llamar A un abogado defensor Para ver si tu abogado defensor Tiene algo que te pueda librar Entonces llama al abogado Viene el abogado Y le pregunta al juez ¿Tienes algo como defender A este criminal Convicto y confeso? El abogado dice Sí señor juez Tengo una frase Que ofrecerle Y este es mi argumento Y esta es mi defensa Y el abogado dice Yo soy fiel Y justo El juez puede preguntar ¿Y eso qué tiene que ver? Eso no tiene nada que ver Porque el juicio No es acerca de ti Señor abogado El juicio es acerca De este criminal Que tiene que ver Con que tú seas fiel y justo Yo sé que tú eres Una persona intrachable Yo sé que tú eres Una persona moralmente correcta Yo sé que tú eres Una persona fiel a la ley Yo sé que tú eres Una persona perfecta Yo sé que tú eres Una persona justa Íntegra Pero aquí no se trata De ti señor abogado Aquí se trata del criminal ¿Tienes alguna defensa A favor de él? ¿Tienes alguna defensa? No me hables de ti No te describas a ti mismo No me digas quién eres tú Yo sé quién eres tú Yo quiero que tú me hables De el crimen De los crímenes Que este hombre ha cometido Si tienes algo para defenderlo Y el abogado incite Y dice yo soy fiel Y yo soy justo ¿Qué creen ustedes Que va a pasar? El juez sabe Que este criminal No tiene escapatoria Porque el abogado Ni siquiera lo defendió El abogado Ni siquiera se refirió a él El abogado Solamente se refirió A sí mismo Describiéndose a sí mismo Diciendo yo soy fiel Y justo Y no defendió La causa Del acusado Por lo tanto La sentencia Es inevitable Este juez O cualquier juez Del mundo Lo único que podría Declarar es que Este Luis José Pérez Es culpable Y por lo tanto Merece la cárcel O la sentencia Que el juez Dictamine Porque el abogado No hizo una buena defensa El abogado Se centró en hablar Y describirse a sí mismo En hablar de su reputación De él Y nada dijo Del acusado ¿Ven ustedes Lo que Juan está diciendo En términos judiciales? ¿Verdad que no tiene sentido? Seguimos siendo culpables Aunque Jesús Sea fiel y justo A menos que Vayamos al siguiente Versículo Que no está aquí Dice Juan 2-2 Y él es La propiciación Por nuestros Pecados ¿Escucharon eso? Y él es La propiciación Por nuestros pecados Obviamente Que el juez En la lámina anterior Está muy enojado El abogado No ha hecho Una buena defensa Por lo menos No se ha referido Ni siquiera Al acusado Al que se ha declarado A sí mismo culpable Y las evidencias Pesan contra este criminal Pero obviamente Este es el cuadro Que nos presenta Juan Pero Juan No lo deja hasta ahí Sino que aclara Y dice Ey, ey Ese abogado Que es justo y fiel El asunto es que Él es la propiciación Por nuestros pecados ¿Y qué significa propiciación? Note que está en tiempo presente No dice Él fue En tiempo pasado Él fue la propiciación Por nuestros pecados Ahora nos toca a nosotros No, no Dios no Él no dice eso Él dice Él es la propiciación ¿Qué significa la palabra propiciación? Bueno Que Jesús nos sustituyó De hecho la palabra propiciación Originalmente lo que significa es El acto de aplacar la ira Y reconciliar a dos partes Eso es Eso es Aplacó la ira a Jesús Y reconcilió A la parte Ofensora Hace a su ofendido En este caso Dios es el ofendido Nosotros los cristianos Somos los ofensores Hemos pecado Pero llega a Cristo Como propiciación Para aplacar O apaciguar La ira de Dios ¿Y cómo lo hizo? Él es la propiciación Por nuestros pecados Es decir Es en tiempo presente Es Voz activa Y en modo indicativo Lo cual implica Que Él es Sigue siendo Seguirá siendo A lo largo de la carrera Del cristiano La propiciación El que aplaca La ira de Dios Y que reconcilia El cristiano con Dios No basado en nada Del cristiano Vean que Cristo No se refiere en nada Al cristiano Él dice Yo soy fiel y justo Yo soy el sustituto De esa persona Que ha pecado De ese cristiano Que ha fallado De ese cristiano Que cometió el crimen Contra ti Señor Yo soy ese Ese abogado Soy yo No te enfoques en él Yo soy O sea Jesús está tomando Mi lugar Jesús está sustituyéndome Y lo hizo en la cruz Y lo sigue haciendo Él sigue siendo La propiciación Y por eso Juan puede decir Ey El cristiano Tiene que descansar No puede andar diciendo No cometo pecado Seguimos teniendo pecado No nos engañemos Confesemos nuestro pecado Delante de Dios Reconozcamos que fallamos Pero El descanso Y la confianza Del cristiano Es que sus pecados Presentes y futuros Están resueltos Porque Cristo Es Sigue siendo Y será Seguirá siendo La propiciación El que aplaque la ira Entre el cristiano Y Dios Porque él es el sustituto Perfecto De el cristiano En la cruz del calvario Él es la propiciación Es Voz activa Modo indicativo Lo cual implica Es Seguirá siendo Hasta el final De la carrera De ese cristiano Aunque peque Este cristiano Dios no le va a juzgar A él directamente Dios lo juzga El cristiano reconoce Su falta Pero Cristo Como abogado defensor Se centra en él Señor mira Yo soy fiel y justo Mi justicia Recae sobre ese cristiano No lo juzgues a él Júzgueme a mí Júzgueme a mí ¿Ves cómo soy yo? Soy fiel y justo El punto es que Si yo soy fiel y justo Y soy abogado Tú no puedes hacer nada Por ese cristiano Así que Aunque tú lo quieras Declarar culpable Dios no puede Porque Jesús es fiel y justo Y es propiciación Por nuestros pecados Ah entonces Dios dice No tiene razón No hay nada que pueda hacer Quedas libre Y ahí es donde nos deja libre Cristo murió Por nuestros pecados Futuros Entonces Esto es consistente Con todo lo que dice la Biblia Anoten ustedes Efesio 1 Yo les invito a que lean Todo el capítulo 1 Y toda la carta si es posible Pero en el 1 Todos los verbos están en pasado Excepto el verbo que tiene que ver Con la propiciación Con el perdón de nuestros pecados Presentes y futuros Dice Seno 1 Escogió a él Antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santo Y sin manchas delante de él En amor Habiéndonos predestinado Yo si creo en la predestinación Predestinados para ser adoptados Hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad No porque mi voluntad Ay mi libre albedrío decidió No según el puro afecto de su voluntad Para que Para la alabanza De la gloria de su gracia Con la cual Nos hizo aceptos En Jesús En el amado Dicen el amado Noten que todos estos verbos Están en tiempo pasado Y todos los verbos anteriores Y después van a estar en pasado Excepto el del versículo 7 Que dice En quien tenemos redención Por su sangre El perdón De pecados Noten que está en verbo El verbo tenemos Está en voz activa Y en modo indicativo ¿Qué implica esto? Lo mismo Que dice allá En Juan 2 2 Él es la propiciación Implica que la sangre de Cristo Me sigue redimiendo Y me seguirá redimiendo Porque Eso es lo que La traducción correcta sería En quien seguimos teniendo En quien estamos teniendo redención Por su sangre La seguimos teniendo día tras día A lo largo de la carrera del cristiano Y no solamente la redención Sino el perdón de los pecados Según las riquezas de su gracia Es porque Ahí vemos que la gracia No terminó en la cruz del calvario Cuando yo creí Sino que continúa A lo largo de mi vida Por eso es que este verbo Del versículo 7 Y los desafíos Lean todo el capítulo 1 Se dan cuenta que Todos los verbos de la redención Están en pasado Pero cuando llegue a este punto 7 Dice En quien O sea en Cristo el amado Seguimos teniendo O estamos siendo redimidos O seguimos siendo redimidos Seguimos teniendo redención Estamos teniendo redención Por su sangre Y estamos teniendo El perdón de los pecados Presentes y futuros No se va a detener Porque es posactiva Modo indicativo Lo cual es un Continuo Es continuo Continúa teniendo efecto Esta verdad Se repite a lo largo De todas las cartas Del apóstol Pablo En Romanos Nada más voy a agarrar La carta de Romanos Capítulo 3.21 Dice que Somos justificados por la fe Romanos 5.1 Dice Cristo muestra su amor Para con nosotros En que siendo nosotros Aún pecadores No niega la realidad Él se está incluyendo Dice nosotros Seguimos siendo pecadores Pero Dios muestra su amor Para con nosotros En que siendo nosotros pecadores Cristo murió Por nosotros Murió Siendo nosotros pecadores Siguiendo Siendo pecadores Cristo murió por nosotros Romanos 8.1 Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Ningún juicio Hay para los que están En Cristo Claro Lamentablemente Reina Valera Agregó algo allí Que no está En los manuscritos Más antiguos Los que no eran Conforme a la carne Sino conforme al espíritu Esa parte no está En los originales O en los manuscritos Más antiguos Sinaítico y Vaticano No están Fueron agregados Y eso es Por eso es que Hay tanta mala información Pero aún si estuviese La carne se refiere a la ley Y el espíritu Se refiere a la gracia Aún esa añadidura No implica la pérdida De la salvación Y así ustedes pueden ver El 30 A los que antes conoció También los predestinó Los llamó Los glorificó Pablo ve en el capítulo 8 Versículo 30 de Romanos El acto completo de la redención Los conoció Los predestinó Los llamó Y los glorificó Él no lo ve como Como que si hay una interrupción El acto está completo Y luego ustedes pueden ir Al versículo 33 Y el versículo 34 Y pueden leer Todas las cartas del apóstol Pablo Y siempre que habló De los pecados del cristiano Los presentó Presentó O aplicó La redención de Cristo La muerte de Cristo El sacrificio de Cristo Al tiempo presente Y al tiempo futuro Del cristiano Así que Cristo Verdaderamente Murió por nuestros pecados Presentes Y futuros Y no solamente Por nuestros pecados Pasados En conclusión Juan está hablando En lenguaje judicial Y en ese lenguaje Nos presenta a Cristo Como aquel Sobre el cual recae El juicio del pecado De los creyentes No cae sobre mí Yo soy fiel y justo Señor Acúsame a mí Condéname a mí ¿Me puedes condenar? No, no me puedes condenar ¿Verdad? ¿Por qué? Porque soy fiel y justo Mi justicia Y mi fidelidad Fue traspasada A esos cristianos Y aunque ellos pequen Ellos sus pecados Están resueltos El único argumento De defensa Que Cristo tiene Ante el Dios Juez Por ese cristiano Que ha pecado Y que reconoce Que ha pecado Es que Él es fiel Y que Él es justo Como sustituto Como propiciación Ese perfil de Cristo Aplaca la ira de Dios Y reconcilia al cristiano Que peca Cada vez que éste lo hace Lo reconcilia con Dios Para que éste jamás Sea juzgado Ante el Padre Porque Cristo Es la propiciación O el que aplaca la ira Por nuestros pecados Ah pero hermano Disculpe Pero acaso no dice Que también es la propiciación De los pecados Del mundo Si 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 claro Por supuesto que si Pero tenemos que entender Como Juan utiliza La palabra mundo No solamente en su evangelio Sino en su carta Juan es un De acuerdo a Galatas Capítulo 2 del 8 al 9 Él es un apóstol Para los de la circuncisión Su evangelio Y su mensaje Estuvo Y su ministerio Estuvo centrado En los cristianos Judíos Del primer siglo Lo dice Galatas 2 8 al 9 Cuando Pablo escribe Y dice que tanto Jacobo Dice tanto Jacobo Como Cefas Y Juan Fueron enviados A los de la circuncisión Mientras que a mi me dieron La diestra de compañerismo Y me enviaron A los gentiles Juntamente con Bernabé Es decir que Pablo Era apóstol A los gentiles Mientras que Juan Era apóstol A los Juntamente con Pedro Y Jacobo A los de la circuncisión Así que cuando Juan Quiere referirse A los cristianos Fuera del contexto judío Él utiliza la palabra mundo Así que cuando él dice No solamente Es la propiciación De nuestros pecados Sino también Las de los pecados Del mundo Se está refiriendo A los cristianos A la audiencia Fuera de su rol De su papel ministerial Hacia los judíos Por eso él puede decir En Juan 3 dice Dios amó al mundo O sea que la obra de Cristo No era solamente Para los judíos También para el mundo Cristianos De todas partes del mundo Y en ese sentido Juan dice La audiencia directa mía A la que yo le estoy escribiendo Que normalmente son judíos Cristianos judíos Del primer siglo A ellos les estoy diciendo Que Cristo Es la propiciación Por sus pecados A los judíos Pero Cristianos judíos Pero Como yo sé que esta carta Es universal Por mi envergadura De apóstol Universal También tengo que Esta carta Una carta universal También tengo que decir Que también están resueltos Los pecados De aquellos cristianos Gentiles del mundo Eso es lo que quiere decir No está hablando De que el mundo Que Cristo murió Por los pecados del mundo Sino por los cristianos Del mundo De hecho Juan utiliza 71 veces La palabra Judíos En su evangelio Judío o judíos Mientras que Si unimos a Mateo Marcos y Lucas Ellos utilizan menos Todos juntos Usan la palabra Como unas 16 veces solamente Lo cual indica claramente Que la audiencia de Juan Eran cristianos judíos Y por eso Él tiene que aclarar Y decir No solamente los pecados De ustedes Los que están recibiendo La carta en este momento Que son cristianos judíos Sino también De aquellos cristianos del mundo La implicación es obvia La palabra mundo Se utiliza Para referirse A toda lengua Nación Pueblos Y tribus Y no necesariamente A la nación de Israel Y por eso Juan Bautista El mismo Juan Cuando habla de Juan Bautista Dice He aquí el cordero de Dios El que quita el pecado Del mundo Quita el pecado Del mundo O sea De todos los pueblos O sea La misión de Cristo No es solamente Para los de Israel Para los judíos Sino también Para el mundo entero Para que se cumpliera La promesa de Abraham Que decía En ti serán benditas Todas las familias Todas las naciones De la tierra Bendiciones mis hermanos Recuerden Cristo si murió Por mis pecados presentes Y por mis pecados Futuros Y nos debemos sentir Confiados En la obra maravillosa De Cristo Y en lo que Cristo Verdaderamente es Él es fiel Y Él es justo Y es mi abogado Y cuando el Padre juzga Y tiene que juzgarme Juzga a Cristo Y Cristo dice Yo soy fiel y justo Olvídate de ese Criminal Olvídate de ese Pecador Convicto Y confeso Él ha sido Perdonado Es un término judicial Porque Cristo Al morir Pagó mi sentencia Y sobre la base De lo que Cristo hizo Nosotros fuimos Declarados justos Y así que no puede Haber una segunda Condena No puede haber Un segundo juicio Porque el juicio Está sobre Cristo Y por eso Romanos 8 1 dice Ningún juicio Hay para los que están En Cristo Jesús Bendiciones Espero haberles ayudado